Me siento muy feliz, muy orgulloso, una prueba planificada con grandes contrincantes, grandes rivales, dimos lo mejor de nosotros, logramos la medalla de plata que no era esperada, mejoramos nuestra marca y pues sinceramente muy orgulloso. Mi marca estaba en 4'56, hoy logré hacer 4'54 mejorando dos segundos, bastante se puede decir, seguimos trabajando para mejorar más y seguimos luchando para las siguientes pruebas. Nos quedan 6 pruebas, 50 y 100 libres, 200 metros combinados, 100 metros pechos, 50 metros mariposas y 100 metros espaldas. Quiero darles un saludo a toda la gente por el gran apoyo y también invitarlos a que se metan en el deporte paralímpico, apoyen a todos los deportistas, atletismo, natación, fútbol, todo, vamos a grandes resultados, Colombia es potencia a nivel paralímpica, estén pendientes de nuestras redes y a seguirnos. ¡Gracias!